¿Qué es Carlos Pérez? Es el presidente de la rama Hisperia que lleva un montón de años, si nos conocemos desde hace, desde que yo era joven, o sea que un montón de años en el Tajo trabajando para la sociedad y bueno, desde que está jubilado creo que trabaja más que cuando estaba en el campo laboral. Igual que todos los jubilados, por cierto, porque a mí siempre me preguntan ¿y tú qué haces ahora después de jubilarte? Como si tuviéramos tanto tiempo. Pero esto es lo interesante de estar en el mundo teosófico, que en cuanto nos liberamos de las obligaciones laborales, entonces vamos a saco. Como Carlos, que no para. No les contaré el chiste que cuenta para que lo pueda contar él. Y bueno, simplemente él está dando cursos, los daba durante la época normal, que ya no sé si era normal o no, pero ahora los está dando por Zoom, uno detrás de otro, así que sin parar, sin parar, sin parar. Tiene ese curso que tiene de la teosofía en el siglo XXI, es un curso que ha traducido también al inglés y que está disponible para todo el mundo anglosajón también. Está colgado en la página web que se llama Philosophy World, que es una página que se inventaron los neozelandeses, donde está recopilada todo aquel material que puede ser útil en varias lenguas además. Y la sección de español está bastante bien, por no decir muy bien, así que bueno, no voy a extenderme más, porque el que tiene que dar la charla es él y no yo. Carlos, todo tuyo. Pero como no abras el micrófono. Bueno, necesito que me deis permiso para compartir la pantalla. Buenos días a todos, buenas tardes, noches, lo que sea. Ya lo tienes. Ya lo tengo. Ahora sí. Muy bien. Vale, bueno. La verdad es que no recuerdo cuál era el chiste al que se refería. Sí, el de... Estás trabajando para el IBM. Ah, sí, 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 ya, ya. Efectivamente, ahora trabajo para IBM. Me ha dicho un primo mío. Digo, ¿por qué? Le dije, sí, ya estoy jubilado. Dice, no, porque ahora ya verás. Dice, y veme aquí, y veme allí, y veme a buscar esto, y veme a lo otro. Y luego me dijeron otro, que dice, ahora te dedicas a bolsa y mercados. Sí, sí. Bueno, pues, muy bien. Lo que vamos a ver hoy es entonces, la ponencia esta, es relaciones sanas para un mundo sano. Y, bueno, comencemos diciendo una cosa que ya es obvia, pero que como punto de partida, que todos estamos relacionados. Los seres humanos, igual que los seres vivos, no me atreví a decir todos, pero a lo mejor hay alguna excepción por ahí, pero creo que no, porque si no, no pueden sobrevivir. Bueno, hongos, que sé yo, no sé, pero estamos todos, todos absolutamente relacionados. No estamos aislados, sino que todos vivimos en sociedad. Esto significa que nosotros establecemos relaciones para cubrir necesidades básicas. Como decía el psicólogo americano, de la pirámide de necesidades, el psicólogo este, cuyo nombre empieza con M y ahora no me acuerdo el apellido, decía que, claro, que tenemos necesidades básicas, como la de alimentación, fisiológicas, etcétera, y que una vez cubiertas, vamos subiendo en las necesidades y tenemos arriba de todo, en esa pirámide de Maslow, la pirámide de Maslow, una necesidad de trascendencia. Es decir, tenemos necesidades afectivas, luego necesidades más sutiles de reconocimiento, de no sé cuánto, y finalmente tenemos una gran necesidad por allí arriba, que es de trascendencia. Y establecemos relaciones porque buscamos cubrir esas necesidades de alguna manera, tanto las básicas como las más profundas. Ahora, es interesante decir que lo que somos, al final determina cómo nos relacionamos, porque evidentemente, según cómo sea nuestra naturaleza psicológica y nuestra madurez espiritual, etcétera, determina cómo nos vamos a comportar, a relacionar la vida. En esto, siempre recuerdo algo que contaba Isaac, de una pregunta que le hicieron a Rada Burnier, diciendo, dice, bueno, ¿y cómo puedo saber en qué nivel espiritual estoy? Y Rada preguntó, dice, bueno, dice, ¿cómo se lleva usted con la gente, con sus amigos y sus familiares? Entonces, eso nos da un poco la pauta de cómo estamos y aquí acudimos al refrán popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, que las relaciones, al final de cuentas, son un espejo en el cual podemos mirar nosotros, como ya han dicho también en otros ponentes, en el cual nosotros nos podemos ver reflejados, porque de alguna manera, de la forma en que nos relacionamos, es como realmente somos. Y más allá de la imagen que tenemos tan bonita y perfecta que tenemos de nosotros mismos. Nuestras relaciones, finalmente, no son solo humanas, aunque el título de la jornada son relaciones personales, pero no estamos hablando solo de relaciones interpersonales entre personas, sino que son relaciones personales, las que tenemos prácticamente con todo. Nos vamos a centrar en las interpersonales, en las personas personales, porque son un poco las más difíciles, pero veamos que realmente tenemos relaciones con toda la naturaleza. ¿Cómo son nuestras relaciones? Bueno, tenemos multitud de relaciones, con familiares, con amigos. Entonces, en la época de la guerra fría, había un chiste que decían que le preguntaban a un americano si consideraba a los rusos como hermanos o como amigos. Y dijo, no como hermanos. Dice, ¿por qué? Dice, porque los amigos se eligen. Entonces, bueno, esto, familiares, incluyendo suegros, suegras, yernos, nueras, etcétera, todo. Todo el espectro de los familiares son evidentemente nuestra relación. Amigos, amigos de la infancia, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, de aficiones, de hobby, de deportes, de lo que sea. También no hay que descuidar esto. Aquellos que tenemos relación con ellos en virtud de una relación profesional o simplemente de ir a comprar. Por ejemplo, clientes, proveedores, el que nos vende el pan, el frutero, etcétera, también tenemos relaciones con ellos. Aunque sean más cortas, más esporádicas y aunque solo hablemos de pocas cosas. Vecinos, etcétera. Es decir, tenemos realmente un espectro muy grande de personas con las cuales nos relacionamos. Ahora nos preguntamos, ¿cómo son estas relaciones? Claro, no todas son iguales. Las habrá de distinta intensidad, con las cuales, inclusive todos los amigos, no son todos iguales. Algunos son más íntimos, con algunos frecuentamos más, charlamos más o nos, inclusive aunque no nos veamos frecuentemente, intercambiamos información o más que información, experiencias valiosas, que compartimos experiencias valiosas, cosas valiosas y con otros son más ocasionales, pero también pueden llegar a ser bastante importantes. No solamente la intensidad, sino la característica. Es decir, con algunos tendremos relaciones luminosas y con otros tendremos relaciones más bien oscuras. Es decir, que están llenas de, a lo mejor en un caso, de alegría, de afecto, de sinceridad y todo. Y en otros igual no nos va tan bien y tenemos resentimiento, roces, etcétera. Las relaciones pueden ser saludables, sanas, que es lo que queremos lograr, y tóxicas o tóxicas. Las relaciones sanas, aquí tenemos un cuadro con una tabla con dos columnas. En la primera columna tenemos las relaciones sanas y en la otra las tóxicas. Las relaciones sanas están basadas en la autoconfianza, en la confianza de sí mismo, en el amor, en el amor de una manera amplia. O sea, no solamente el amor de pareja, sino el amor como lo entendemos en la teosofía. O sea, afecto, cariño, todo el nombre que le queramos poner, todo eso es amor, aquello que atrae, que se hace desinteresadamente. Y entonces, una relación sana, en una relación sana nosotros confiamos en nosotros mismos, no nos sentimos con miedo. En una relación tóxica, en cambio, hay desconfianza. Tenemos cierta desconfianza de la otra persona, la vemos con recelo, o inclusive, aunque sintamos, porque a veces no lo puedes elegir, ¿no? Si tú sientes que tu jefe te puede estar haciendo, te la puede estar jugando, pues evidentemente lo vas a ver con recelo y con desconfianza. Pero también está el caso de que hay un apego, que hay una dependencia, que tratamos, digamos, un apego a cierta relación porque está centrada en el egoísmo. ¿Qué obtengo yo? ¿Qué beneficio obtengo yo de esta relación? Las relaciones sanas, por otro lado, están basadas en la libertad. Es decir, nosotros somos libres y también damos libertad a la otra persona de ser como es. La aceptamos como es, no la queremos modelar de acuerdo a cómo se nos ha ocurrido, que tiene que ser. Y hay un respeto mutuo que está basado fundamentalmente en el hecho de que cada uno tiene libertad de elegir, pero desde un punto de vista teosófico, como Clarisa habló ayer, precisamente de que hay un reconocimiento, tiene que haber un reconocimiento de que nosotros somos un fragmento, no un fragmento, eso está mal, sino una radiación, un reflejo de lo divino, del alma universal, y que la otra persona también lo es. Aunque reconozcamos que tenemos diferencias, que inclusive aunque lo veamos como una persona muy primitiva en ciertas cosas y todo, pero bueno, también es una monada en evolución. En cambio, en una relación tóxica suele haber dependencia, es decir, una dependencia mutua, uno depende del otro, y no solo, ¿por qué depende del otro? Bueno, pues generalmente suele haber control, un deseo de control por una de las partes, lo cual se traduce en dominación y sumisión. Es decir, hay una persona que se siente dominante y ejerce como dominante, tratando de influenciar muy fuertemente en el otro, y el otro que necesita una sumisión que se somete voluntariamente y mantienen entonces una relación de dependencia. Pero esta relación no es buena, ¿por qué? Porque esta relación, como ya todo esto que estamos hablando lo analizó mucho la psicología y por eso tenemos mucho material. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estas relaciones no dejan libertad ni a uno ni a otro. Uno no siente que tiene que seguir su propio camino, sino que piensa en función de qué me puede aportar el otro, o el otro me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer. Las relaciones sanas están basadas en autenticidad y transparencia. Es decir, en veracidad, en ser auténtico, no necesitamos tratar de fingir una determinada postura, igual que si una persona en su trabajo intenta fingir que sabe muchísimo, que es un gran experto, que nada le da miedo y todo, y luego está totalmente temeroso frente a un desafío profesional que tiene, un problema que tiene que resolver, pues eso al final de cuentas se cae, se cae por su propio peso y se nota. En una relación tóxica, en este sentido, una persona intenta utilizar al otro para proyectarse. Es decir, este ejemplo que poníamos de un empleado que intenta figurar, parecer mucho más delante de su jefe y de sus compañeros, lo que hace es tratar de utilizarlos a todos para proyectar su propia imagen falsa. Porque al final de cuentas es lo que le gustaría hacer, pero no lo que es. En una relación sana, cada uno se siente responsable por obtener su propia felicidad. Es decir, aceptando con una aceptación de los hechos, tal cual son, de la persona tal cual es, pero también aceptando que el otro también es de una determinada manera, que está haciendo lo que puede, y que entonces él tiene derecho también a buscar su propia felicidad y que el otro no vive en función de nuestra felicidad. En cambio, en una relación tóxica, una persona sí que intenta hacer que el otro, uno piensa, el otro me tiene que hacer más feliz y llenar mis carencias. Dice, porque yo necesito, yo te necesito. Hay muchas parejas que dicen, tienes que vivir conmigo porque yo te necesito. Eso no es amor auténtico. Eso es simplemente un apego, un amor egoísta. Y finalmente, en una relación sana, es equilibrada. Es decir, que ambos ganan. Hay una ganancia mutua. Como se dice en inglés, un win-win. Inclusive esto, también hay que verlo en las relaciones comerciales, profesionales, etcétera. Dice, es muy conocido como a veces una persona que es comercial, le intenta colocar un producto o un coche o lo que sea a alguien que no es exactamente lo que necesita, pero así él tiene una comisión mayor. O él sabe que con eso, dice, yo gano más. Y este, bueno, tiene algo que no es exactamente lo que necesitaba, pero no importa. Eso no es correcto. No es una relación equilibrada, aunque sea esporádica, aunque ese cliente no lo veamos nunca más, pero los efectos de lo que se ha hecho realmente se prolongan muchísimos años en el tiempo. Se prolongan, bueno, a lo mejor 10 años, 15 años en el tiempo. Lo que dura el coche, ¿no? En la relación tóxica efectivamente hay un abuso. Alguien gana y el otro pierde. Y eso no estamos hablando de una relación saludable. ¿Qué es lo que enriquece a una relación? ¿Qué es lo que la hace saludable, rica, buena? Dice, bueno, pues fundamentalmente el amor y la inteligencia social. En alguna otra charla he hablado de distintas clases de inteligencia. La inteligencia tiene distintas dimensiones. Hay una inteligencia que se relaciona con lo que se llama el coeficiente de inteligencia, el IQ, que básicamente mide la habilidad para razonar, para predecir secuencias, para hacer determinadas cosas, habilidad, que son habilidades fundamentalmente mentales. Pero muchos estudiosos, psicólogos, neurólogos, etc. Fundamentalmente psicólogos han descubierto que realmente eso no significa que le vaya mejor a la vida. Que alguien tenga un coeficiente de inteligencia muy alto no significa que luego pueda resolver los problemas básicos, fundamentales de la vida de una mejor manera que otros. ¿Y entonces por qué? Porque hay otras dimensiones de la inteligencia, como la inteligencia emocional, que popularizó mucho Daniel Goleman, o como la inteligencia social, o la inteligencia musical, la inteligencia con la naturaleza, etc. Entonces, de la que nos interesa en este caso es la inteligencia social. La inteligencia social es la inteligencia que está relacionada, que está relacionada, bueno, valga la redundancia, o que se refiere a las habilidades para relacionarnos. Entonces, se nutre todo esto del amor, del afecto, cariño, como le llamemos, pero en definitiva son todas variaciones del amor, y se tiene que expresar en la conducta. Es decir, no basta con una intención, decir, yo lo quiero mucho, pero no hago nada por él, ni se lo demuestro, ni se lo digo. Es importante esto. Muchas veces nos arrepentimos, a lo mejor, y hay muchos casos, hay muchas anécdotas, de gente que no se... que ha tenido problemas con sus padres o con algún familiar. Este familiar ha envejecido, o se ha enfermado, o ha muerto, y luego esta persona se arrepiente muchísimo por no haberle dicho que pese al problema que tenían, o pese a esa diferencia que tenían, lo amaba y lo quería mucho. Entonces, es importante las manifestaciones también porque ellas son las que nos permiten realmente inclusive limar las perezas que siempre surgen. Una relación sana no significa que todo vaya a ser las rieles y que no haya antagonismos, o que no haya problemas y dificultades. Pero una de las cosas que enriquecen también a una relación, fundamentalmente, es la escucha activa. Es decir, se trata de, cuando estamos con ella, dar tiempo, lo que se dice tiempo valioso, tiempo de calidad. Es decir, aunque sean cinco minutos, pero cinco minutos que te dedico, y que te miro, y que te escucho, y que te atiendo. Esos son más importantes que una hora distraído con el móvil o contestando el correo, o el WhatsApp. Atención, cuando se escucha, atención, pero la atención no es solamente quedarse mirando y escuchar, sino escuchar realmente. Es decir, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo y qué me está queriendo decir? La atención tiene muchas capas. Es porque uno puede pensar en esto. Un ejemplo que me gusta poner, un empleado de una tienda, o mejor este otro, un compañero de trabajo. Viene, tú estás trabajando, estás en tu puesto, y viene otro compañero a hacerte una pregunta. Y esta pregunta, bueno, tú más o menos la solucionas, pero ves que el otro se enrolla, y entonces, claro, tienes que estar atento y darte cuenta que el otro necesita algo más que solucionar la pregunta. A lo mejor quería, pues, simplemente una interacción, o tiene algún otro problema más hondo que resolver, y quiere algún consejo tuyo, en fin, hay muchísimas cosas, y es bueno saber la intención, es bueno ejercer la atención con esa capacidad de ir hacia lo más profundo de lo que está sucediendo, y no solamente lo aparente. La amabilidad, la amabilidad, la empatía, todo esto, la capacidad de ponerse en el lugar de otro, todo esto es parte de lo que enriquece una relación. Expresar nuestros sentimientos, esto, bueno, ya lo hemos hablado, decir efectivamente lo que sentimos, y esto es fundamental, una habilidad en el tratamiento de los problemas, es decir, cómo tratamos los problemas, porque por más que la relación sea buena y tenga ya un afecto, y haya un amor y un cariño, y todo, luego todos somos imperfectos, y entonces siempre surgen desequilibrios, roces, cosas que uno quiere, que al otro le vienen mal, etc., y esto hay que resolverlo. Son conflictos que se plantean y que hay que resolverlos tratando de no originar resentimientos, de no originar resentimientos que se quedan ahí dentro de uno y hacen realmente muy mal porque son un imán para la mente, la mente se va y las emociones se van a ese foco de resentimiento, dice, pero mira lo que me hizo, pero mira este, pero este que se cree, y realmente luego se somatizan, es decir, se originan, digamos, pueden originar síntomas desde leves a graves en el cuerpo, enfermedades, debido a esos resentimientos y a esas cosas acumuladas. Hoy se sabe, bueno, hay muchísimas, hay muchísima variedad, pero evidentemente el solo hecho de estar bajo estrés porque por tener un resentimiento, por tener una discusión que se prolonga en el tiempo, una diferencia muy grande, una relación complicada, que al final esto nos va a generar muchísimo estrés y por lo tanto va a influenciar mucho en nuestro sistema hormonal, generando cortisol y produciendo un daño muy intenso porque el cortisol se supone que es algo igual que la adrenalina que nos mantiene cuando hay miedo y cuando hay tensión para evitar un peligro determinado, pero luego debería desaparecer. Pero si lo hacemos, si lo mantenemos en el tiempo, es que eso nos está haciendo daño porque es como una sustancia que no puedes mantener en sobrecarga, eso es como mantener el motor de un coche acelerado siempre a fondo, lo puedes hacer en un momento que necesitas para una emergencia, para adelantar a otro o lo que sea, pero luego lo tienes que llevar a un régimen estable. Pues muchas enfermedades provienen de esto y el estrés es la enfermedad, se le dice la enfermedad de nuestro siglo. Y entonces, una cosa muy importante para la resolución de los conflictos es la asertividad, cómo manejamos la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Bueno, pues hay tres actitudes en la resolución cuando surge un conflicto. ¿Cómo lo enfrentamos? Una es la actitud del sumiso, en la que vemos aquí en estos tres círculos, el círculo celeste, violeta, medio celeste, así, es el sumiso. Evita el conflicto cediendo, no expresando sus deseos, decir, bueno, yo para evitar que haya problemas me callo, no digo nada, me lo aguanto y ahí estoy. El agresivo, por el contrario, es el que se pone como una fiera y reacciona con energía imponiendo sus deseos. dice, esto no puede ser y genera una discusión o una pelea muy fuerte. Y el asertivo es el que está por encima de los dos opuestos. Es el sendero del medio que nos decía el Buda. Es que el sendero del medio está por arriba de los opuestos, no está en el medio justo de los opuestos, medio sumiso y medio agresivo. no, tiene un enfoque diferente, el cual significa expresar sus sentimientos, dice, mira, yo me siento de esta manera o esto que me planteas no me viene bien o esto que me has hecho, imagínate, que me hace sentir mal por esto y por esto, pero no trata de atropellar o de vengarse del otro. Aquí tenemos en el cómic este, bueno, en el dibujo este un ejemplo donde parece ser que la chica o presumiblemente puede ser la hermana o la compañera o lo que sea, le había quitado el cargador del móvil al chico, le había usado el cargador y entonces este le dice lo que trato de decirte, lo leo porque no sé si la letra es muy pequeña y a lo mejor no se lee bien, lo que trato de decirte es que no me gusta cuando me quitas las cosas sin permiso, me siento mal y la chica entonces le dice no tenía ni idea de que para ti fuera tan importante, te pido perdón de corazón antes de coger el cargador, te lo pediré. Bueno, esto es un ejemplo ideal de cómo sería una resolución de conflicto basado en la asertividad en lugar de la pelea, de la discusión, la venganza o del sometimiento. En la actitud asertiva se evita acusar e imputar motivaciones al otro porque esencialmente no las conocemos, cada uno sabe sus motivaciones y aunque a veces se les, como decimos en España, se les ve el plumero, que se les ve la intención a la otra persona, pero que claro, nosotros realmente no sabemos. muchas veces por algo que sucedió en el pasado pensamos que esta persona está queriendo lo mismo o está por la misma línea y las personas, todos, nosotros y los demás también, por supuesto, cambiamos, evolucionamos con el tiempo y tenemos diferencias. Por lo tanto, no sabemos cuál es la intención y a lo mejor fue un error y la intención fue totalmente sana y esto nos lo dice a los pies del maestro también, conceder el beneficio de la deuda a los demás cuando, pero firme es como una roca cuando de lo justo o de lo injusto se trate, es decir, y además evitar esa acusación, cosas típicas como tú siempre estás quitándome las cosas, no solucionan nada, nos hace que ahondemos en un conflicto peor o tú siempre me vienes a pedir estas cosas, tú siempre pensando en ti solamente con eso vamos al conflicto y lo ahondamos en lugar de tratar de solucionarlo. Entonces lo que se trata es de lograr en la actitud asertiva una comprensión mutua y beneficiosa para ambos, es decir, que sea realmente un win-win, no me dejo pisotear pero tampoco me pongo a combatir con la espada para aniquilar al otro y vengarme. luego una cosa que tenemos que tener en cuenta es que las relaciones tienen leyes, las relaciones no son cosas que están fuera de la ley, son parte de las leyes de la naturaleza, esas que procuramos estudiar con el tercer objetivo de la sociedad teosófica, investigar las leyes aún no explicadas de la naturaleza. Algunas se conocen porque la psicología afortunadamente ha ahondado mucho en todos estos temas y ha descubierto muchas cosas pero tenemos que ver que las relaciones son dinámicas, no tenemos las mismas relaciones todo el tiempo, eso ya todos lo sabemos, cuando tenemos amigos de la infancia que luego no vemos nunca más, luego tenemos vamos haciendo nuevos amigos, las relaciones con una persona, con un pariente o con un amigo también van cambiando con el tiempo y pueden pasar inclusive de el cariño al resentimiento o viceversa, pueden pasar de la tirantesis y de la pelea prácticamente al final a una relación valiosa y de bondad inclusive de afecto, es muy conocido casos de personas que primero se odiaban y luego terminan enamorándose, ¿no? Las relaciones se alimentan evidentemente con la interacción, es decir, se les da de comer por decirlo de alguna manera con la interacción logran su energía y su fundamento con la interacción, están sujetas a la ley de karma, es decir, las miramos teosóficamente y decir, bueno, claro, es que todo lo que hacemos la ley de karma es universal, por lo tanto, todo lo que hacemos en una interacción, en una relación, de alguna manera nos va a volver de una u otra manera, por la misma vía, por la misma persona o de alguna otra forma, pero evidentemente no podemos pretender tener un reconocimiento, un afecto si nosotros no damos previamente eso, si nosotros no sembramos no podemos cosechar nada, es decir, que aunque sea inclusive por un motivo pues de bienestar o de un bienestar en cierta manera egoísta, pero es que al final de cuentas solo cosechamos aquello que estamos sembrando permanentemente, aquellas personas que en un momento dado dicen, uy, me siento solo, a mí nadie me lleva el apunte, estoy aislado, nadie me quiere, pues claro, hay que fijarse qué hemos hecho con las relaciones, qué hemos hecho con nuestros amigos, por qué los hemos ahuyentado, las relaciones también reencarnan, esto es interesante, las relaciones también están sujetas a la reencarnación, ¿por qué? porque los lazos fuertes que tenemos con los seres queridos y también con los que no son queridos sino que son odiados sobreviven a la muerte y persisten de encarnación en encarnación porque son, los lazos esos son como atractores en el momento que el ser va a encarnar, en el momento que el alma va a encarnar nuevamente, esos ejercen como atractores que lo llevan inevitablemente hacia ese lugar, a la familia, a la ciudad, a lo que sea, donde se va a encontrar nuevamente con esas personas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que relaciones muy fuertes con mucho afecto, con mucho amor, puede ser que sean relaciones que estamos retomando, que hemos cultivado en el pasado, en otras encarnaciones y que por lo tanto las estamos retomando y afortunadamente cuando son buenas tenemos que seguir con ellas porque nos están marcando el camino de nuestra, de nuestro propio camino, de nuestra propia andadura, porque es lo que nosotros mismos hemos hecho. Obviamente, no tenemos que quedarnos solamente en ello porque estas relaciones son las que nos van a permitir, también relaciones nuevas son las que nos van a permitir salir adelante, siempre hay un mundo por descubrir allá afuera y salir un poco de nuestra zona de confort. Ahora bien, nos preguntamos, entonces, las relaciones tienen leyes, pero, ¿cómo funciona el conjunto de las relaciones? Es decir, todo en sí, este conjunto, ¿cómo funciona? Y aquí venimos una rama de la ciencia, de la sociología particularmente, viene en nuestro auxilio que es relativamente nueva, es bastante nueva, solamente tiene unas pocas décadas, que es el estudio de las redes sociales. Cuando hablamos de las redes sociales nos referimos, bueno, primero definamos una red social es una red de individuos, sean personas, animales, porque al final se puede hablar también y se estudia las redes sociales de los animales, de una especie, de animales que viven en libertad, cómo se relacionan, quién es el, todos conoceréis lo del macho alfa, el dominante, el no sé cuánto, tal, bueno, entonces, es una red de individuos con sus relaciones, esto es lo que constituye la red social, pero, cuidado, estamos hablando de la red real, con independencia mediante el, del medio, mediante el cual se comunican estos individuos, es decir, que puede ser cara a cara, si somos personas, claro, por teléfono, por internet, por carta, por lo que, por el medio que sea, y aquí tenemos, en este diagrama, es una representación de un, de un trozo, de una red social, donde vemos que hay muchos individuos que están interconectados entre sí, los puntos, los nodos, que están en distintos colores, representan a individuos, aquí puede ser que hayan representado el sexo masculino femenino, pero, con distinto, con distinta forma, y las líneas representan relaciones que se tienen, que tienen uno con otro, es decir, este es un diagrama de una red social, es decir, no confundir cuando hablamos en este contexto de red social con el Facebook, Instagram, LinkedIn o YouTube, sino que estos pueden ser un medio por el cual estamos hablando con nuestros, con aquellos que son nuestros amigos, nuestros parientes, o simplemente nuestros proveedores, clientes, etcétera. En las últimas décadas, algunos investigadores, especialmente estos dos que tenemos aquí, Nicolás Christakis y James Fowler, han hecho estudios sociológicos muy interesantes y nos han revelado leyes sorprendentes. Ellos han encontrado que tiene importancia no solamente la estructura, es decir, cómo está estructurada la red, sino también lo que se llama el contagio, es decir, lo que se transmite a través de la red, lo que pasa de un individuo a otro, las influencias, ¿eh? conocéis, todos quizás conocéis el término que les dicen en YouTube, a los que se dedican a hacer vídeos para recomendar productos o para decir esto, para decir una cosa, le dicen influencers, ¿por qué? Porque efectivamente hay una influencia que se transmite a través de la red. Una cosa interesante que encontraron Christakis y Fowler es que, y ya lo habían encontrado, ya se habían hecho experimentos bastante antes, que entre dos individuos cualesquiera del mundo se puede encontrar un camino entre uno y otro a través de relaciones que uno tenga con el otro y con el amigo de un amigo y el pariente de un pariente, lo que sea, que están conectados en definitiva entre sí por seis enlaces en promedio. Es decir, que uno podría llegar a cualquier figura conocida o desconocida de que, aunque esté en el otro lado del mundo, no sé, en Singapur o en la India o en lo que sea, con un máximo en promedio, ¿no? Habrá casos donde sea mucho más directo y casos en que sea necesario algunos pasos más, pero en promedio con seis pasos, es decir, con seis enlaces, dice, pastan para llegar a esta otra persona. Y esto, bueno, hay una matemática detrás, está relacionada con los logaritmos del número de poblaciones y del número de enlaces que tiene cada persona, del número de contactos de cada persona, pero efectivamente se han encontrado inclusive ya en experimentos muy viejos antes de la aparición o de la popularización de internet con simples cartas enviadas que alguien tenía que enviar a un conocido para poder llegar a cierta persona que esto es así, es decir, que efectivamente se han comprobado. Modernamente, estudios estadísticos que se hicieron en Facebook y Twitter, dos redes sociales muy populares, demostraron redes sociales de internet, estas plataformas de redes sociales, demostraron que en estas redes la distancia se reduce a cinco grados de separación, es decir, inclusive menos. La facilidad para conectarnos y establecer relaciones hacen que los grados de separación vayan disminuyendo. Aquí vamos a citar a un estudio muy interesante, el estudio de Framingham, un estudio que se hizo y que se llama el estudio Framingham del corazón o FHS, Framingham Heart Study, que es un estudio sobre enfermedades cardiovasculares que se hizo en la población de Framingham, que se hizo y se hace en Massachusetts, en Estados Unidos, pero que se inició, mirad esto, muy interesante, en 1948 y que actualmente continúa con la tercera generación de habitantes. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se han hecho evaluaciones periódicas para saber qué factores influyen sobre la salud cardiovascular, sobre enfermedades cardiovasculares y que han dejado como, no se han limitado simplemente a hacer, por ejemplo, cada dos años una analítica, un electrocardiograma, un estado de salud, etcétera, sino también hábitos de vida y han encuestado a la gente con relaciones, con, como, qué es lo que hacen, en fin, como, con quién tienen amistad, con quién y quiénes son sus contactos, etcétera, ¿no? Y entonces, han reunido, por lo tanto, datos clínicos y también de estilo de vida y de relaciones. han aportado, estos se han encuestado más o menos unas, inicialmente eran 5.000 y ahora van unas 12.000 personas de esta población. Han aportado importantes datos a la medicina preventiva, por ejemplo, el concepto de factores de riesgo para la enfermedad cardíaca, que si la obesidad es un factor de riesgo, el colesterol, etcétera, etcétera, todo esto salió de este estudio, principalmente de este estudio. Pero los investigadores que mostramos antes, Nicolás Christakis y James Fowler, tuvieron la genial idea de aplicar métodos estadísticos a los resultados de este estudio o a los datos de este estudio para procesarlos, datos que ya se tenían y que se prolongan durante muchas décadas en el tiempo y obtuvieron resultados notables sobre las redes sociales. Y vamos a ver algunos hallazgos y vamos a ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, en este diagrama, bueno, se representa una sección de una red de 2.000 personas de este estudio del FHS. Lo primero es el de los tres grados de influencia, hallazgos muy interesantes. Christakis y Fowler encontraron que ejercemos una influencia y también somos influenciados por personas que están en nuestra red hasta en un tercer grado de conexión. Es decir, como intentamos mostrar en el diagrama, si yo estoy aquí, lo que son mis amigos y parientes, en general les decimos amigos en el término de la red, pero pueden ser parientes, pueden ser contactos en definitiva de primera, de contactos directos que están marcados con el número uno que están en primer nivel, estos son mis amigos, en el número dos tenemos los que son amigos de mis amigos y en el número tres tenemos los amigos de los amigos de mis amigos y los del número cuatro ya serían contactos que tienen ellos, pero que encontraron Christakis y Fowler que están más allá del tercer grado, la influencia prácticamente es despreciable. La influencia o contagio como les llaman ellos es más fuerte cuanto más directa es la relación, es decir, influiré más e influirán más sobre mí los que están en primer grado que los que están en segundo grado y que los que están en tercer grado. Y fijaos esto que interesante, hasta dónde llega nuestra influencia y esto nos interesa mucho desde el punto de vista teosófico precisamente, hasta dónde llega nuestra influencia. Si cada persona tiene unas cien relaciones y aquí pongo cien para hacer números redondos, no hay una cosa fija, depende mucho de la cultura y cada vez vamos teniendo más relaciones por la difusión de los medios electrónicos, el Facebook, el correo electrónico, las redes sociales, el WhatsApp, etcétera, si cada persona tiene unas cien relaciones, el número total de personas influenciadas tiende a ser cien elevado al cubo, es decir, cien multiplicado por cien que es diez mil y multiplicado otra vez por cien que nos hace un millón. Es decir, que el ámbito de influencia de nuestras relaciones, suponiendo que todos tienen un promedio de cien, es alrededor de un millón de personas. algunas personas tienen realmente menos relaciones fuertes y se podrían contar en cincuenta nada más y algunas otras y lo que se han encontrado es que en promedio se están teniendo ciento cincuenta relaciones, relaciones entre, ya sabéis, entre compañeros de afición, de Facebook, de no sé cuánto, de amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Esto, a ver, hay que tener cuidado con lo que se considera como contacto o amigo. Se recono, citaba a alguien una vez de alguien de Facebook que decía, oh, tengo cuatrocientos amigos, me dice, cuatrocientos amigos que tengo, porque son los que le hacen like, los seguidores, que están siguiendo lo que pone en su canal, en su muro, o seguidores de YouTube, etcétera. Y él decía, tengo cuatrocientos amigos y algunos los conozco. Eso no sirve, eso realmente no es así. Son los que, con los cuales se tiene una relación real. Y los grados mayores, que tres, bueno, esto ya lo dijimos, la influencia es despreciable. Y veamos algunos ejemplos de estos, porque es muy interesante. Por ejemplo, la influencia de la obesidad. ¿Cómo influye en su red que una persona se vuelva obesa? Es decir, una persona de la cual se tenía un estudio, pero con el tiempo se vuelve obesa, engorda mucho, y bueno. ¿Qué probabilidades tienen los amigos de volverse obesos? Christakis y Fowler, y también ha habido otros colaboradores en distintos estudios, esto creo que lo hicieron en el 2008, en 2008, 2009, publicaron varios trabajos, varios papers sobre esto. No, pero este no, el blog publicó. Que en el primer grado, en el primer grado de relación, los que están, mis contactos en el primer grado, si yo me vuelvo obeso, un contacto que esté en el primer grado, fijaos esto, tiene un 45% más de posibilidades de volverse obeso. No quiere decir que se vaya a volver, pero ya tiene un factor que le está incitando. a que los amigos de mis amigos tienen que estar en un segundo grado, tienen por una, si yo me vuelvo obeso, tienen un 20% más de posibilidades de volverse obesos. Y los amigos de mis amigos, de mis amigos, los que están en tercer grado, tienen un 10% más de posibilidades de riesgo. Es decir, que las conductas y los hábitos se contagian fuertemente. ¿Esto cómo lo hicieron? Lo hicieron, pues contrastando esta información que se ha llevado en el estudio de Framingham durante tantos años y porque incluía, claro, claramente el peso de la persona y el peso de todos lados y aplicando métodos estadísticos para procesar esa ingente cantidad de datos. No se trata de la agrupación de similares porque se podía decir, bueno, es que, claro, las personas obesas se tienden a agrupar entre sí y se hacen amigos entre sí porque comparten, les gusta la cerveza o les gusta... Pero no, aquí se comprobó que lo que existía era un contagio de la obesidad a contactos que ya se tenían anteriormente. Otro caso, el tabaquismo y tanto el tabaquismo como el dejar el tabaquismo y el dejar de fumar. Dice, ¿cómo influye en su red que una persona fume? Entonces, ellos encontraron que en primer grado el 61%, que es mucho, el segundo grado el 29% y en tercer grado el 11%. Estos son factores de riesgo probabilidades, no es determinístico, no quiere decir que si yo tengo bien claro que no tengo que fumar, por más que tenga varios amigos que fumen, pues no debo fumar, ya está. Encontraron, por ejemplo, aquí que la proximidad geográfica no fue relevante, es decir, no influyen más los vecinos porque estén fumando que los que son realmente amigos aunque vivan a varios kilómetros de distancia y que también se contagia el dejar de fumar. Y aquí hay dos ejemplos porque una cosa, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero bueno, en amarillo están representados los fumadores y en azul los no fumadores y el diámetro es proporcional a la intensidad del hábito, es decir, cuántos cigarrillos fumaban por día, etc. Y se ve que los fumadores están en clusters, es decir, están en grupos, en racimos y que por lo tanto esta era la situación en 1971. El estudio de Christakis y Fowler se hizo en 2008 o 2009 pero usando los datos del estudio este del FHS. Entonces, fijaos que se ve claramente por así, aunque sea a golpe de vista, por los colores que los fumadores en 1971 había muchos y luego aquí tenemos al lado que los fumadores estaban agrupados y se ven clusters también de gente que no fuma, pequeños, pequeñitos, pero en el año 2000 la cosa cambió totalmente. Con los datos del año 2000 se ve que había muchos ya la mayoría son no fumadores, esto es un poco la influencia al conocerse los daños del tabaco, la manipulación de las tabacaleras para lograr adicción, etcétera, y se ve que los que se han mantenido fumando siguen manteniéndose en clusters pero los no fumadores se han hecho no fumadores también en clusters o agrupaciones. Muy bien, otra cosa interesante la felicidad entre las encuestas que se hacían en este estudio de Framingham se evaluaba, se pedía evaluar cómo consideraba su grado de felicidad, expectativas respecto del futuro, distintas preguntas que al final ellos encontraron que estaban correlacionadas, es decir, que no eran tan independientes, pero de alguna manera había una cierta evaluación subjetiva, por supuesto, cada uno decía de cómo se consideraba, si era feliz o no. entonces, ante la pregunta de qué probabilidad tengo de ser feliz si uno de mis contactos es feliz, cómo me contagian ellos la felicidad, porque esto va y es bidireccional. Entonces, se encontró que en el primer grado hay un 15% de probabilidades de contagio, en el segundo grado un 10% y en el tercer grado un 6%. Observad esto, esto es muy importante, si yo soy feliz, pues contagio no solamente a los amigos, a los 50, 100, 150, los que sean que conozco y con los cuales tengo relación, sino a los amigos de ellos y no tan solo a ellos, sino también a los amigos de sus amigos. Es decir, que nuestro ámbito de influencia es enorme y a mí me gusta esto de fundamentar con los estudios, con lo que nos dice la ciencia actualmente, porque esto es maravilloso, porque nos da una confirmación de algo que sospechábamos, que sabíamos intuitivamente, pero nos abre los ojos a que hay una dimensión magnífica, tremenda, grande. Otra cosa que se puede ver es que las personas felices están agrupadas en clústeres. Aquí, los que han contestado, los que han respondido, esto es una foto en un momento dado, en un año determinado, ¿verdad? De un trozo de la red social del estudio de Framingham, dice, los amarillos, fijaos que están agrupados, las personas felices se agrupan entre sí, las personas infelices que están en azul también se agrupan entre sí, personas deprimidas, amargadas, se comparten su depresión. Y esto es lo típico, ¿no? Si hay una persona que se sienta que esta se la pasa criticando, julgando, como decía Tim Boyd en una charla, dice, si no haces algo, bueno, siéntate en el sofá y ponte a ver la televisión y criticar y quejarte. Pero realmente las personas que se sienten, sí, que tienen buenas expectativas, que están conformes consigo mismas, que intentan tener una vida buena y todo y sana, pues están agrupadas porque esta felicidad se contagia. Otros investigadores han demostrado también el efecto positivo de servir con una sonrisa. Esto, servir con una sonrisa, es algo que les decían a los empleados, empleados de una tienda, de una casa de comida, etcétera, dice él, cuando sirves, sirves con una sonrisa. El cliente se va muy satisfecho, mucho más satisfecho. Y también algo que me gusta decir es que realmente la sonrisa, una sonrisa, una amabilidad, alguien que a lo mejor nos ha preguntado dónde queda una calle simplemente, tiene un efecto insospechado. Esto es como la teoría del caos, que una pequeña variación en esto produce una gran variación en otra cosa. Porque a lo mejor eso le ha hecho cambiar su estado mental momentáneamente, le ha hecho sentirse bien y esta persona tenía que tomar alguna decisión y tomó una mejor decisión por el hecho de que estaba en un estado muchísimo más tranquilo y más contento. ¿Por qué hay contagio? Se contagian hábitos y conductas, pero más aún normas e ideales. Es decir, no solamente el hábito y la conducta, sino también lo que pensamos, lo que sentimos y que lo transmitimos y que se traduce en estos hábitos. Las redes sociales nos influencian más que los medios masivos, encontraron Christakis y Fowler. Es decir, que por más que pensemos que la televisión, que los periódicos nos están influenciando permanentemente, que nos dirigen y todo, pero ellos encontraron que sorprendentemente es más fuerte la influencia de las redes sociales, de las redes sociales reales. No me refiero al Facebook, al WhatsApp, etcétera, sino a esos contactos. Esto es de gran importancia. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos con una actitud teosófica, inevitablemente propagaremos esa actitud a nuestra red, aunque no hablemos nada de teosofía. Simplemente la forma de actuar, la forma, la presencia, la forma de conducirnos, las relaciones que establecemos harán que los ganemos cierto respeto, cierto afecto, porque el afecto, el respeto, la consideración, el compromiso, todo eso hay que ganárselo. Incluso, dicen Christakis y Fowler, incluso restringido a tres grados, el nivel de nuestro efecto en otros es extraordinario. La forma en la que se estructuran las redes sociales naturales significa que la mayoría de nosotros está conectado a miles de personas, que es lo que vimos antes. Entonces, esto nos plantea una cosa que efectivamente podemos conocernos a través de las relaciones, que para conocernos una parte de la respuesta está en ver cómo nos relacionamos, no solamente pensar que somos muy bonitos, muy elevados, muy espirituales y tal, sino ver cómo realmente nos conducimos por la vida con las relaciones que tenemos. preguntas que debemos hacernos. ¿Tenemos relaciones estables? ¿Son relaciones sanas y satisfactorias? ¿Son sanas según lo que vimos antes o tenemos relaciones tóxicas? Es posible que tengamos un mix de ambas, una mezcla de ambas. ¿Amamos y nos aman? Esto es extremadamente importante porque al final es una de las cosas que nos vamos a llevar de la encarnación cuando llega el momento de partir. ¿Cuánto hemos aprendido y cuánto hemos amado? Y esto no lo digo yo, sino que lo han recogido personas que han estado en contacto con seres que han estado al borde de personas que han estado al borde que han tenido experiencias cercanas a la muerte o personas que simplemente han muerto y le iban contando en sus últimos instantes atendiendo a enfermos terminales qué es lo que qué es lo que sentía nos recuerdan a nosotros con respeto y con cariño esto también nos dice algo de nosotros Fowler decía para saber quiénes somos tenemos que comprender cómo estamos conectados y esto es fundamental no solamente la cantidad de contactos el número de contactos sino cómo estamos conectados cómo es esa relación y cómo cómo es el abanico o la red que tenemos una cosa interesante en este en esta línea de pensamiento es el concepto que del cerebro global algunos pensadores notable de distintos campos neurocientíficos escritores filósofos pensadores etcétera algunos notablemente Peter Russell un escritor han propuesto la idea de que con el desarrollo de internet que está conectando no solamente a personas sino también dispositivos pues sabes que hay una cosa que se llama el internet internet of things internet de las cosas donde todos los dispositivos sensores de por ejemplo de tráfico de temperatura de estación meteorológica de no sé cuánto todo está conectado se está conectando por internet y que entonces hay un montón de datos esto está produciendo lo que se llama el fenómeno del big data que es una gran cantidad de datos que se están produciendo que se pueden utilizar para interrelacionar todas las cosas entonces se está relacionando cada vez más información se almacena cada vez más información y estos dicen que la humanidad en conjunto a través de internet conectando sensores dispositivos los sensores que son como los sentidos localizados como el tacto y como el olfato en una persona que está almacenando cada vez más información y que está construyendo entonces un cerebro gigantesco un cerebro global donde las neuronas son las conexiones de internet este diagrama que tenéis aquí que vemos aquí es un diagrama de las rutas de encaminamiento de una porción de internet es decir es un diagrama no es que internet sea así un montón de cables tirados por todas partes bueno en cierta manera sí pero esto es un diagrama que representa conexiones entre nodos que se llaman routers de equipos que encaminan paquetes de internet para conectarnos con alguien que está del otro lado los nodos intermedios no hay internet no tienen un controlador central ni controladores centrales sino que directamente cada nodo va pensando en base en una tabla de rutas toma decisiones y todo de cómo le va a enviar ese mensaje al otro que está por este otro lado por ejemplo igual que en una red social de alguna manera esa influencia se está transmitiendo entonces alguien llama a esto dice es que la humanidad está construyendo un cerebro global por decirlo un cerebro entre comillas pero al final de cuentas sí porque fijaos que está todo lo que son los enlaces de una web que pasas un enlace te vas a otro y lo sigues y te pones en contacto con este otro pues al final es en cierta manera una cosa que nos está conectando a todas las personas y a todos los dispositivos o a una gran cantidad de personas a la mayoría de las personas y dispositivos entonces aquí una cosa interesante es que la inteligencia de la red es colectiva está distribuida no hay nodo central y que nuestras redes de relaciones también tienen su inteligencia distribuida nuestras redes de relaciones también tienen su inteligencia distribuida todas las redes y esto es algo que están encontrando inclusive los biólogos evolucionistas mucha gente como Friot Capra es la de los que se dedica al estudio de los sistemas los sistemas tienen como si tuvieran una inteligencia colectiva en sí y Blavatsky lo dice también por ahí no tenemos tiempo de meternos en ese terreno pero es para que veáis que la forma de ver a nuestras relaciones como una red es consecuente y coincidente totalmente con lo que con la cantidad de redes que tenemos desde nuestro cerebro hasta la red global o las redes de lo que es el universo entero la red de Indra la red de Indra en la cosmología hindú de los Puranas de aproximadamente mil años antes de nuestra era utilizaban una metáfora para explicar la naturaleza del universo decían que el dios Indra en el monte Meru en lo alto del monte Meru tenía una red muy extraña muy particular porque esta red tenía un montón de cuerdas de seda pero donde que se expandía hasta el infinito pero donde todas estas donde cada cuerda se encontraba con otra es decir en cada cruce en cada intersección había una perla o cristal en la cual de gran brillo que reflejaba todas las otras reflejaba todas las otras y reflejaba toda la red en sí misma y así excesivamente como si fueran espejos al infinito es decir que era la idea esta era una forma a través de la mitología de expresar aquella máxima hermética de que como es arriba es abajo el todo está en todo el todo está en cada parte y esto es precisamente la red la trama del universo la fábrica del universo el tejido del universo donde cada parte está reflejando lo que es el todo en sí mismo por lo tanto quiénes somos pues no estamos solos la pregunta de quiénes somos que siempre nos hacemos es interesante observar que en la teosofía cuando hablamos del desenvolvimiento espiritual siempre hablamos mucho de las paramitas de las cualidades que tenemos que alcanzar de nuestro comportamiento evidentemente tenemos que trabajar sobre nosotros pero cuidado no estamos solos no podemos modificar transformarnos a nosotros mismos sino transformar sino que estamos transformando de alguna manera aunque sea en poquita escala también a nosotros y os he mencionado las cosas físicas las influencias observables pero hay que tener en cuenta que también existe algo que Mravatsky y los antiguos denominaban en la casa y que todo pensamiento todo sentimiento produce una perturbación en la casa que inmediatamente es percibida en cada una de estas perlas de la red de Indra es percibida en el corazón de cada uno aunque no tenga conciencia de ello siempre todo produce un efecto entonces lo que somos está también determinado por nuestras relaciones y por nuestro entorno volvemos a decir dime con quién andas y te diré quién eres nosotros influenciamos y los demás nos influencian qué capacidad tenemos de ser influenciables depende de nosotros evidentemente todo está interconectado y en cada uno de nosotros hay un reflejo del todo por lo tanto cuando vamos adoptando esta postura esta forma de ver este concepto esto de ver esta interconexión completa en todo vemos que el yo ese yo que hemos construido con tanto trabajo a lo largo de muchas encarnaciones y de la presente se diluye que cada vez somos más una singularidad pero que es difícil establecer una membrana de separación una envoltura un límite una barrera que diga yo estoy aquí y esto otro no soy yo no porque nuestras relaciones también somos nosotros como nos lo han como nos lo han demostrado Christakis Fowler y todos los investigadores sobre esto entonces terminando relaciones sanas por eso decimos que si tenemos relaciones sanas podemos ayudar a construir un mundo sano si queremos un mundo mejor con menos sufrimiento más compasivo más consciente más integrado con toda la naturaleza porque las relaciones no se limitan a esto a las relaciones entre personas tenemos que transformarnos y tener relaciones sanas entonces nuestra red social será un poderoso medio para la disminución del sufrimiento en el mundo mejor probablemente que muchísimos libros conferencias y todo porque estamos influenciando somos influencers lo queramos o no aquí hay una quise traer esta cita del maestro Kutumi del maestro KH que dice una asociación refiriéndose al papel de la sociedad teosófica una asociación de afinidades de poderosas fuerzas y polaridades magnéticas de poderosas fuerzas y polaridades magnéticas disímiles centradas en una idea dominante es necesaria para el buen éxito de las ciencias ocultas lo que uno solo no podrá hacer la combinación de muchos lo alcanzará es decir en la mente de ellos estaba esto del modelo de red aunque en ese entonces no se utilizaba ni el concepto ni todo esto como lo tenemos ahora aprovechemos aprovechemos que ahora tenemos las ideas un poco más claras pero la esencia estaba allí y finalmente ya terminando lo que es recordar entonces en consonancia con esto la misión de la sociedad teosófica esta declaración de misión que se ha aprobado en el consejo general y que me parece muy importante junto como un añadido a nuestros tres objetivos es lo que dice estos tres objetivos en el presente servir a la humanidad cultivando una comprensión y realización cada vez más profunda de la sabiduría perenne la autotransformación espiritual y la unidad de la vida toda muchas gracias y me gustaría hacer un par de minutos de silencio y luego pasamos a las preguntas pues nada muchas gracias carlos muchas gracias ha sido por este estupendísimo viaje que nos ha dado este aspecto tan tan de como es de tener los pies en el suelo y no volar por entelequias que es una cosa importantísima porque estamos en el de aquí y en la hora y se trata de eso no sé no sé si a ver aquí hay una igual Josefa lo puede decir directamente que importante la idea que comentas sobre la influencia del contagio en las relaciones con las personas y con todas las cosas una confirmación de cómo nos afectamos mutuamente y de aquello que nos decía Krishnamurti cambia tú y cambiará el mundo muchas gracias Carlos porque tenemos la idea de que en nuestra insignificancia poco podemos hacer pues efectivamente no es así es muy sorprendente pero esto es lo que dicen los datos esto es lo que dice la matemática la estadística todo que realmente tenemos un poder que no nos imaginábamos o que nos imaginábamos o que nos imaginábamos pero pensamos bueno esto es una creencia vete a saber si será así a lo mejor bueno este es bonito lo quiero creer pero no es real es muy real María Jesús tiene la mano levantada y perdonar pero no puedo activar la cámara se ve que como no me he peinado y me ha quitado aquí el hospedador pero bueno lo puedo hablar tengo el micro es que me he despistado cuando has hablado de los nódulos el nodo cerebral que con relación al cerebro es la tendencia es la tendencia que tenemos a tomar ciertas ideas ciertas formas de pensar están determinadas por esos nodos cerebrales que tenemos y luego sí perdona y luego la segunda relacionando que es que me he perdido es cuando has hablado de la red de indra la red de indra sería nuestro nodo cerebral o sea nuestro cerebro esa relación que hay entre ellos gracias Carlos vale en primer lugar no estaba hablando de nódulos como como un obstáculo como cuando se te hace algo algo malo en un nervio o en un tendón o algo así o en las cuerdas vocales que te evitan que funcione sino de nodos que es algo diferente el nodo en una red es que tampoco es el el noticiero este que había en la época en la época de Franco sino que un nodo es un es un punto un elemento un individuo dentro de una red por ejemplo en la red de internet un nodo es un router un ordenador conectado etc en el cerebro un nodo es una neurona en nuestra red social un nodo es una persona en el cerebro global este bueno ya os lo dije lo de internet es un ordenador una persona un router etc pero los nodos están conectados entre sí mediante relaciones en nuestra red social en nuestra red social son relaciones estas de amigos de parientes de lo que sea en internet son conexiones que se abren y se cierran rápidamente que se van mensajes que se van pasando a través de la red y que se pueden comparar con las relaciones de sinapsis en el cerebro las neuronas se comunican entre sí mediante neurotransmisores se pasan mensajes mediante neurotransmisores haciendo una red neuronal y que es a través de la sinapsis y eso es comparable con esas relaciones que tenemos con nuestros amigos y cómo se pasan ellos los mensajes unos a otros y la segunda pregunta era perdón con la red de indra gracias la red de indra quise traer a colación este modelo porque la red de indra es una relación es una es un modelo una mitología mitológico en el cual pero en el cual ya se pone de manifiesto que los antiguos conocían de alguna manera esto de que el todo está en todo y se dijo en muchas partes y lo ejemplificaron lo curioso es que en en los puranas lo ejemplificaron mediante una red eso es lo que me llama la atención porque también está en la cabra está en la en la tradición hermética como es arriba hacia abajo etcétera pero en la en la red de indra lo ejemplificaron a través de una red eso es lo lo que me lo que quería llamar la atención gracias gracias a ver ahora sí tienes cámaras sí ahora sí María Expedito dice una una ganancia magistral de la importancia de nuestras relaciones y de nuestra amabilidad sonrisa y forma de transmitir luz y amor a los demás muchas gracias luego bueno Isabel ha levantado la mano Isabel sí 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 estaba poniendo mi micrófono hay dos o tres personas también con mano levantada sí 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 bueno ahora es que estoy pasando adelante no no mira solo me gustaría agradecer mucho a Carlos y lo he oído lo mejor que pude porque hubo una que otra urgencia familiar y una vez otra tuve que salir pero creo que he mantenido el hilo conductor me ha dado mucha mucho interés el hecho de que Carlos ha podido utilizar la ciencia la sociología para al final combinar todo con la teosofía de un lado confirmando lo que la teosofía lo que la teosofía dice y de otro lado hasta con una cita del maestro Kaash lo que nos demuestra voy a separar el vídeo Nuria espera espera pues te hago Nuria quita Nuria calla silénciate un micrófono bueno pues me acuerdo que Blavatsky también decía que más de un siglo después de lo que había publicado ella la ciencia habría de digamos confirmar mucho de lo que en aquel entonces debía parecer fantasioso cuando ella lo escribió y lo transmitió por primera vez y bueno no quiero alongarme pero también quería decirle a Carlos que fue muy importante este aporte porque creo que alguien lo ha dicho también muchas veces tenemos esta presión de otros miembros de la sociedad o de simpatizantes que nos dicen ah pero que que influencia tengo yo tenemos nosotros no podemos hacer nada que somos pequeñísimos hay miles y miles de personas y nosotros no hacemos nada y esto demuestra que no es así y que basta con que sonriamos más seamos más felices esteamos más abiertos a oír nosotros los tratemos con respecto por sus identidades divinas y ya estaremos ciertamente haciendo como que teniendo un impacto enorme porque fijaros nosotros tenemos mucho más que 100 amigos o sea que estaremos cada uno de nosotros influyendo en un millón de personas o sea que realmente aunque la sociedad sea una minoría del mundo podrá y deberá tener un papel muy muy importante y relevante y para terminar porque cuando venga a traducir Carlos no voy a poner de mi propia parte quería agradeceros a todos a todos 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 los que habéis invitado los que habéis organizado los que estáis participando porque a pesar de la distancia física yo he sentido entrañar todo este sentido fraterno cálido profundo y hasta me he emocionado con vervos y poder sentir los recuerdos tan vívidos de otros momentos en que hemos podido abrazarnos por eso gracias de corazón y mi corazón el corazón de José Antonio y Pedro estamos con vosotros muchas gracias muchas gracias Isabel a ti por tu trabajo por tu dedicación a esto y bueno solo una cosa me gustaría señalar que efectivamente lo de la cantidad de conexiones afecta puse 100 para hacer un ejemplo con números redondos actualmente se se estima que tenemos en promedio unas 150 conexiones con lo cual el número saldría más grande pero también y antes de que domingo por ahí me objete algo también hay que decir que como los nuestros amigos también están relacionados entre sí entonces la cantidad de relaciones que tienen algunos de esos amigos ya los contábamos nosotros por lo tanto esto es como un límite pero no es no es realmente tanto pero sí llegan es que hay que es que es que la realidad hay que verlo yo por ejemplo yo no tengo cuenta de facebook no porque bueno por razones de seguridad y todo nunca me ha gustado esto pero sí de la red profesional de linkedin y linkedin te permitía calcular antes la cantidad de contactos que tenía justamente de tercer contándolos de primero segundo y tercer nivel y llegaba yo me quedaba asombrado a 5 millones asombroso y nunca acepté gente que no conociera o sea los había conocido de alguna manera por ser proveedores fabricantes en alguna feria en alguna reunión o que tenían relación profesional conmigo pero digo pero que asombroso que barbaridad digo sí efectivamente efectivamente es así nosotros a veces nos pensamos que estamos que somos como un quijote luchando contra los molinos de viento pero no tenemos que tener una sensación más de conjunto y más de que estamos trabajando todos unidos y que el primer objetivo de la sociedad es está ahí por un motivo grande porque se necesita esta visión de conjunto porque lo que el conjunto puede lograr es mucho más que lo que puede lograr una persona sola además antes bueno me perdí en lo que iba a decir no importa ahí gracias vale bueno Carlos ya lo ves hay muchas muchos agradecimientos Lola Carmona José Neves Domingo bueno Domingo hace una aclaración dicen no doy matemáticas es el encuentro entre dos caminos luego Antonio Castro Ceres que pide que se sobre todo sobre todo se ponga en YouTube para que él lo pueda volver a escuchar Amaya también te da las gracias y entonces está Clarisa que dice llevados estos datos a la influencia que un exponente o conferenciante de la teosofía tiene en más o menos sobre los oyentes o asistentes Elizabeth y ahora también a los cursos por Zoom nos plantea algo sobre lo que ya hemos hablado en ocasiones Nuria silencia silencia tu micrófono por favor cierra el micrófono la enorme responsabilidad que ello presenta luego Isabel Andrade también da las gracias Rosa María Duarte dice gracias Carlos Pérez por la excelente exposición de este tema tan crucial para todos las relaciones humanas suelen ser sanas y tienen sus defectos que son de los que están en la relación que pueden tener algunos defectos tóxicos pero mientras intentamos mejorar aprender evolucionar somos responsables unos de otros no deberíamos renunciar a los demás ¿verdad? Claro el primer objetivo y esto era lo que quería señalar antes y viene bien con esta pregunta en el primer objetivo de la sociedad lograr es hacer un núcleo de la fraternidad universal significa construir una red con un propósito determinado pero esto no significa que somos todos imperfectos tenemos nuestros defectos tenemos nuestras características y no significa que seamos todos ideales en un mundo de fraternidad porque no lo somos podemos tener antagonismos podemos tener diferencias de opinión diferencias de criterio pero si sabemos estar por encima de ello y saber que nuestros seres internos están por encima de todo esto y de que en fin uno cada uno tiene su camino uno tiene su experiencia su pasado y entonces si podemos estar por encima de ellos apreciarnos mutuamente respetarnos mutuamente entonces no habrá problema no significa fraternidad y armonía equilibrio no significa que seamos todos iguales vale gracias mira hay dos palabras pedidas de hace rato uno es Enrique y el otro es José Antonio de Esperia Enrique Carlos te felicito por la exposición has tocado temas que son importantes y se tocan poco en teosofía el famoso estudio este de Franningham es todo un referente por lo menos en medicina para las enfermedades cardiovasculares nadie sabe exactamente qué pasa pero evidentemente pasa hay un contacto real cuando te juntas con un grupo y te abres a ser expuesto a las relaciones del grupo quizá el antecedente más conocido que hay es la famosa meditación de los 4 mil sujetos que bajaron la criminalidad en Washington y participaron tres grandes universidades norteamericanas entonces hay mucha mucha tela para hacerlo y qué bueno que hayas compartido investigación porque son esos temas que la teosofía puede de alguna manera contestar lo que no puede contestar la ciencia materialista porque al final llega con un tope donde no queda claro realmente qué es lo que sucede o sea cómo es que funciona bueno yo te quiero felicitar por tocar estos temas son temas que nos abren un poco a indagar y a completar hasta donde la ciencia llega entonces pues muchas gracias por tu participación me gustó mucho cómo lo tocaste y este sobre todo la parte de ciencia la parte última de Framingham que pasó en esta ciudad norteamericana fue tan tan relevante para la epidemiología por ejemplo los catalanes en Girona han trabajado con algunas cosas de Framingham también viendo cómo el colesterol de alguna manera se puede un montón de cosas muy bonitas por favor Carlos silencia entonces gracias Carlos gracias Enrique muchas gracias muy bonita charla José Antonio bueno muchas gracias por tu charla Carlos ha abierto muchos puntos que me han aclarado dudas que tenía hace tiempo porque yo estaba un poco pesimista en el sentido de que la sociedad autosófica parece que en lugar de ganar miembros vamos perdiendo miembros año a año si lo comparamos con hace por ejemplo cuando estaba más en vigor cuando empezó a difundir lo old code a nivel se ve el esquema que iba creciendo el número de miembros y luego aparece que había un retroceso pero con esta charla acerca de las relaciones de la influencia de las redes sociales pienso que podemos ser optimistas porque estamos todos los miembros haciendo un trabajo fuera de de la sociedad que no se ve pero que está anotándose y es muy importante yo siempre cuando estoy con un grupo de amigos y tengo un poco de confianza les digo yo sigo esta filosofía y si eso que es entonces les explico un poco con un tema mira inició una mujer extraordinaria llamada Elna Blavatsky una aristócrata rusa que vio en el siglo XIX con lo cual tuvo su vida y quedan la gente maravillados y les digo un poco los objetivos que perseguimos entonces ya hay algunos que se ponen a investigar entonces es extraordinario la labor de difusión que podemos hacer es como ahí habías el esquema ese que pones la influencia de los felices en las amistades de primer grado segundo y tercero pues la influencia de los espirituales es igual y podemos hacer un trabajo de difusión enorme y de beneficio a la humanidad así que estoy muy agradecido por esa labor porque creo que es lo que más se nos pide hoy día no hay diferencia entre ser felices porque no debemos confundir la felicidad con la satisfacción o con el entretenimiento entonces efectivamente la única manera de ser realmente felices es siendo conscientes atendiendo el aquí el ahora y atendiendo a lo que realmente somos más que a las circunstancias en las cuales estamos gracias bueno hay una mano levantada de Isaac y después volveremos al chat que hay bastantes cosas Isaac Isaac Sí yo quisiera pues primero felicitar otra vez a Carlos me parece que abordó cosas no estuve totalmente atento por la cuestión de estar vigilando el vídeo y algunos otros temas pero me gustó mucho tu presentación Carlos y respecto a lo que comenta este este ¿cómo se llama? José Antonio José Antonio yo tengo la confianza y de alguna manera la enseñanza teosófica va a adquirir en el próximo siglo una inmensa influencia y va a haber una explosión de ella Blavatsky lo profetizó ¿no? que este siglo sería para iniciar el proceso y el siglo que sigue habría esa gran influencia en todos los ámbitos de la sociedad pero tenemos que trabajar en este siglo lo que queda con todas nuestras fuerzas para que llegue esa semilla a fructificar el próximo siglo yo confío yo confío que la sociedad se convierta en esa inmensa institución no solamente desde el punto de vista humano sino ese legado influye en los corazones de todos y me ha gustado mucho por eso tu presentación Carlos muchas gracias esa es la esperanza que tenemos todos que llevamos como dijo Ángeles muchos años trabajando desde que éramos jóvenes teníamos pelo y todo éramos muy jóvenes y trabajamos yo es que con Ángeles me acuerdo de haber intercambiado cartas cuando yo estaba en la Federación de Jóvenes Teósofos de Argentina y Ángeles aquí y algún saludo por carta y tal y entonces seguimos en el camino seguimos con esa esperanza y esto nos muestra que no es en vano que algo aunque a veces las las visiones de lo que tiene parece que todo va mal que todo va a peor que las cosas algunas cosas se van degradando pero también es que parece que lo que hay es como un como un un mundo nuevo un mundo nuevo una mentalidad una conciencia nueva que está intentando surgir entre los escombros de un mundo que se está derrumbando esa es mi impresión porque ya estamos en el próximo siglo sí bueno vamos a ver en el chat Iván Garnacho también te agradece mucho unas palabras muy bonitas luego las lees todas Alberto Pérez tiene una pregunta dice ¿crees que las relaciones humanas dentro de la sociedad teosófica acabaron en una sociedad filantrópica más? así lo lo predijeron los maestros y Blavatsky si nos alejamos de las enseñanzas teosóficas originales entonces dice solo es una reflexión no sé sí tiene a ver tienes razón Alberto si no fuera a ver lo principal que tiene que aporta la teosofía y la principal diferencia con sociedades muy buenas con ONGs muy buenas que en su trabajo de atender de problemas de hambre de salud en lugares muy necesitados etcétera pero la gran diferencia que en la teosofía es la visión todas estas instituciones filantrópicas a veces pueden hacer daño pensando que están haciendo bien esto lo dice a los pies del maestro lo dice si no tenéis discernimiento dice cuando queréis ayudar podéis hacer más mal que bien ¿por qué? porque a veces lo que haces es dando prestando una ayuda así urgente necesaria y tal pero también perpetuando un estado de cosas que de otra que sigue y de abusos y de corrupciones y tal porque hay países donde se ayuda que tienen recursos que tienen riqueza pero lo que pasa es que esa riqueza no llega al pueblo si el pueblo tiene el estomago lleno nunca se revelará bueno luego Patricia Honrado también te da las gracias y hace un pequeño comentario Maite María Campos Ana Sousa dice estoy muy agradecida por la generosidad de todos los que han venido a compartir sus conocimientos fue muy agradable estar con vosotros hecho de menos a nuestra Margarita y nosotros también su risa y su presencia y luego tenemos a Francisco González González que dice agradezco a Carlos Pérez su excelente presentación nuestra relación sana es importante aunque conscientes de los algoritmos existentes en las redes sociales que pueden manipular nuestros datos personales la actitud teosófica de amor y compasión saldrá victoriosa seamos elementos de la buena internet en eso me gustaría decir una pequeña cosita esto ya ha pasado es decir que el poder de las redes sociales lo conocen los grandes poderes y lo que pasó con Cambridge Analytica con la compañía Cambridge Analytica que utilizaba datos de Facebook para crear perfiles falsos y poner cosas que influenciaban a votantes en el caso de la votación en la que salió electo Trump y en el Brexit en el referéndum en el cual ganó el Brexit por un estrecho margen pero claro eso fijaos ellos lo supieron y lo aprovecharon de una manera muy criticable éticamente no ética evidentemente no ética ese es un todo un desafío cómo controlar y cómo evitar por ejemplo la propagación de las noticias falsas las noticias falsas y los los bulos se propagan por las redes sociales de una manera terrible tremenda y lamentablemente la única forma es que cada uno sea un poco más responsable nosotros como teósofos o estudiantes de teosofía tenemos que ser en ese sentido también responsables y tratar de ser muy cuidadosos con aquello que propagamos podemos evidentemente pensar y pensar diferente y decir lo que pensamos pero tenemos que tener cierto sentido crítico y tratar de buscar a veces solo está a cuestión de poner en un buscador y hacer clic y buscar los resultados y ya te dice qué es lo que hay detrás de eso sí a ver hay dos preguntas una es de Jesús Iglesias y la otra es de Josefa Martín Jesús adelante sí bueno hola a todos no es tanto una pregunta como hacer una una pequeñísima reflexión a propósito de esta excelente oportunidad que hemos tenido y Carlos te lo agradezco aunque aparentemente no nos conozcamos todavía yo creo que estas estos encuentros son realmente maravillosos y querría preguntar ¿estáis de acuerdo en que esto es un encuentro virtual? no es verdad no es verdad yo creo sinceramente que hemos hecho un verdadero ejercicio meditativo hemos hecho lo que de alguna manera es poner en relación los mundos externos y los mundos internos has hecho un repaso magnífico sobre lo que son las relaciones externas pero fíjate nos has llevado y el encuentro en sí todos los ponentes todos los hermanos nos habéis llevado a que sintamos que todos somos facetas de la unidad y si en estos aparentes encuentros virtuales lo que sucede es que las fronteras desaparecen y estamos todos vibrando en una sintonía que es la sintonía del corazón esto es un verdadero ejercicio no sé si tanto meditativo como de concentración al punto que desaparecen los mundos duales y estamos en una verdadera no dualidad donde nos reconocemos donde realmente el grano no es un grano es el granero ya y bueno yo creo que nos tenemos que felicitar te felicito Carlos y me felicito de tener esta maravillosa oportunidad de estar con vosotros y de reconocerme en vosotros es maravilloso ver como Dios se viste de todos y cada uno de vosotros muchas gracias gracias Jesús sí que nos sabíamos sí que hemos compartido otros encuentros antes más bien relacionados con temas administrativos gracias josefa tienes la palabra carlos sobre el mismo tema el efecto contagio en la situación actual es decir donde el ambiente está cargado en de mucho miedo de mucha angustia de mucha tensión que al fin y al cabo nos afecta a todos y está en grado sumo es decir qué podemos hacer en esta situación donde efectivamente también nos estamos contagiando esta sensación que tenemos ahora de agotamiento pandémico que notamos que todo el mundo está agotado que ya no sabe por dónde ir o qué hacer nos vendría muy bien saber qué podemos hacer en estos momentos qué piensas tú bueno creo que a ver creo que la sociedad teoséfica en este sentido ha reaccionado muy bien tanto a nivel de sección de secciones de federación federaciones como global y de ramas inclusive dando constituyéndose en un faro de luz aprovechando las tecnologías de zoom de la videoconferencia y de y de las inclusive también porque no de la red claro que sí de las redes sociales por internet porque a mí mucha gente me ha agradecido en respuesta a las invitaciones que suele enviar con los programas y las cosas las conferencias y actividades que hay que me ha agradecido muchísimo que tengamos abierto que tengamos en marcha este faro dentro de este de este ambiente es decir lo que nosotros estamos haciendo pensad esto no es solamente para bien de las cien personas ciento ochenta cincuenta sesenta lo que sea que asista a una conferencia sino que estos a su vez tienen sus amigos y estos a su vez tienen otros amigos los amigos de los amigos es decir que lo que estamos haciendo realmente hemos creado una red una red específica porque también hay dos clases de redes las naturales las que incluyen parientes las que uno no elige y todo esto y las que se hacen con un propósito fundamental que son un subconjunto de las otras por ejemplo la red la red de las personas que trabajan en una compañía que trabajan en un mismo objetivo etcétera son son una de estas redes específicas la sociedad transáfrica es en definitiva una red específica y nosotros lo que estamos haciendo es haciéndola con esto con este tipo de actividades y con manteniendo nuestra actividad y no cayendo deprimidos en uy pero mira que estamos aislados mira que esto que mal que no podemos salir o que no podemos irnos de vacaciones a tal sitio es transmitiendo a través de la red haciéndola vibrar con una gran energía y creo que con un nivel muy alto para bien de toda la humanidad para bien de toda la gran red que somos toda la humanidad eso es lo que creo yo si contrarrestando efectivamente contrarrestando porque fíjate que es lo que pasa todos los medios claro tú a cada rato pones cuántos contagios cuántas muertes las palabras más comentadas coronavirus covid vacunas etcétera por supuesto pero al final que hace la gente termina apagando el televisor sí porque porque decir es que llega un momento que te hartas y dices vale esto está ya sé que está pero la vida continúa yo sigo siendo yo yo sigo teniendo mis me tengo que cuidar evidentemente tengo que respetar tengo hay muchísimas cosas que tengo que yo que no es lo mismo pero dentro de eso de que no es lo mismo podemos hacer algo y muy valioso fijaos que aquí estamos integrando a gente dispersa cuántos cuántos en las jornadas que hacíamos en el escorial o en lisboa en madrid o en lisboa cuántos cuántos asistentes teníamos 50 60 no sé ángeles si tú cuentas mejor que yo o esto pero no pasaban de por ahí por ahí por ahí sí pero aquí hemos estado compartiendo ideas trabajando con la mente en un solo con la mente el corazón y todo en un solo conjunto una red muchísimo más grande ayer éramos ayer por la tarde que es horario más propicio para latinoamérica no ayer por la tarde ayer no pude estar eso no podía unirme ante ayer éramos 180 y pico ayer también y ayer también verdad sí pues es que claro es que está clarísimo nosotros mirad en la rama esperia mantenemos las reuniones de rama aparte de participar en otras actividades cursos y todo mantenemos nuestras propias reuniones de rama por zoom y qué pasa que ahora pues tenemos mucha más gente gente que no podía venir porque vive lejos porque le cae muy mal porque desplazarse una hora para luego tener una reunión de hora y media y qué pasa que ahora es mucho más rica la reunión está bien no nos podemos dar un abrazo dar una palmadita ir a tomar algo no sé cuánto pero al final es lo que nos estamos adaptando a lo que hay en estos momentos y creo que eso está muy bien sí sí María Campos dice este es uno de los aspectos positivos de esta pandemia y todos lo pensamos y además además este sistema ya lo vamos a está aquí y aquí se queda quiere decir que a partir de ahora tenemos que 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 trabajar con esto combinarlos combinar las reuniones presenciales que también volveremos a tenerlas y los eventos y todo pero también con la con el zoom el zoom para quedarse no cabe duda no no está clarísimo hay un par de de intervenciones más que están en el chat todo el mundo las puede ver son de agradecimiento y la última perdona yo creo que los agradecimientos ya lo agradezco a todos los agradecimientos pero creo que ya los puedes pasar porque los veréis no no ya no hay más más preguntas excepto que Merced Cartañá ha levantado la mano y es la última intervención que damos porque después pasaremos a la clausura con Carlos bueno para mí es que me pongo como de muchas otras personas con Carlos todo lo que se diría científico de quinto rayo nos lo hace de una manera muy pedagógica y muy fácil todo todo lo como lo vas llevando como lo vas poniendo como es hace de que de que realmente podamos por ejemplo en mi caso lo de las redes sociales lo tenía como solamente las redes sociales de internet no 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 había caído que las reales claro que sabía que teníamos las relaciones pero eso sirve para que luego lo podamos hablar con otras personas que que necesitan este tipo de argumentos o sea hablas de una manera que para una persona quizá como en mi caso que es más devocional o mística según como me cuesta de tener esos esa manera de decir las cosas ¿no? y para mí es un agradecimiento total porque siempre tengo una cantidad de papelitos que me he ido apuntando de cositas porque porque me sirven de mucho para poder tener un lenguaje más asequible para sobre todo jóvenes ¿eh? o personas que tienen esa manera de de pensar ¿no? o sea que en mi caso es un agradecimiento pero de otro tipo ¿no? o sea es que realmente creo que somos bastantes personas que estamos en la sociedad teosófica que nuestra manera de hablar es de otra manera y nos va muy bien este otro lenguaje para poder también transmitir cosas que que son como diríamos bases son muy básicas para este momento solamente esto y gracias a todas las ponentes aprovecho ya que estoy a todos los ponentes porque para mí ha sido gracias a la pandemia la primera vez que he podido asistir a las jornadas ibéricas o sea que porque nunca podía por ser Semana Santa y estar con la familia y no podía o sea que para mí ha sido un regalo muy grande gracias a todas y a todos gracias muchas gracias muchas gracias solamente quería hacer un muy pequeñísimo comentario respecto de esto y es que efectivamente mi intención es no sé si soy del quinto rayo no me considero tan así quizás más bien del segundo pero bueno eso son no importa no tiene importancia la cuestión es que creo que es muy importante que tomemos conciencia de que no podemos estar limitados solo a los libros teosóficos tenemos que conocer el mundo porque en el mundo no es el mundo de Blavatsky ha cambiado muchas cosas cambian y ha cambiado y hay cosas que se van descubriendo la teosofía no está en los libros o sea hay una descripción una verbalización de ciertos conceptos de la teosofía pero la teosofía hay que descubrirla y no está solo en los libros está en todo y en el mundo están pasando cosas están descubriéndose cosas y muchas nos ayudan uno de los maestros decía por ahí y en aquella época creo que me llama la atención decía la ciencia es nuestro mejor aliado la ciencia moderna decía moderna de 1880 y algo decía la ciencia moderna es nuestra mejor aliada yo me pregunto recordar que Blavatsky cuando escribía citaba a un montón de gente y filósofos de la ciencia científicos de esto escritores en fin y qué es lo que no haría si estuviera en este siglo escribiendo ahora utilizaría de todo me acuerdo que John Coates que fue presidente internacional antes de de Rade Bournier decía nos decía en una conferencia en una vez que estuvo por Argentina donde yo estaba en aquel entonces que el teósofo tenía que ser como un embajador un embajador que lleva la teosofía como el embajador de un país que está en un país extraño y entonces él no sólo tiene que conocer lo de su propio país sino que tiene que conocer exactamente lo que hay en ese país donde él es embajador para poder conectar con ellos y además porque se enriquece no es solamente decir tengo que saber cómo le voy a presentar la teosofía a toda esta gente sino porque además esta gente está descubriendo cosas que a mí me enriquecen y que yo no sabía y que efectivamente conecta muy bien habrá otras que dicen que no tienen nada que ver que bueno son no hay nada la ciencia la cultura moderna todo hay de todo pero hay cosas muy valiosas y que nos vienen muy bien y que en las cuales nos podemos apoyar gracias gracias a todos los que me habéis agradecido felicitado y tal y yo quiero agradecerlos a todos porque realmente también he sentido que no he echado tanto de menos que no estuviéramos presentes físicamente sino que ha sido un encuentro hermoso precioso y fantástico gracias gracias a ti Carlos todos los rayos están dentro de cada uno o sea que el quinto el segundo el primero el cuarto da igual da igual hay que hacer lo que uno tiene que hacer y ya está simplemente mencionar que todos los que han intervenido los que hemos intervenido y los que habéis estado aquí escuchando creo que nos ha quedado muy claro en estas estas jornadas que estas relaciones personales no son otra cosa que la interconexión de todo entre todos porque todos somos uno por lo tanto todo está conectado no no